Diván de lujo, Flor Raji, la señora Inés Esteves, Esteves Raji. Hola. Mirá lo que es este dúo del amor. Todo dinámico. Me decían que vienen de ensayar. Sí, sí, estuvimos ensayando desde las 10 y media de la mañana. Muy bien, muy trabajadoras. Sí, así que estamos un poquito... Nervios. Nervios, así viene el estreno 10 de agosto de... Ay, me encanta el título Matar a mamá. Matar a mamá. Sí, sí. Es algo con lo que, de una manera u otra, mucha gente se puede llegar a identificar. Sí, todos hemos tenido ganas. No es literal, no es literal. No, es metafórico, claramente. Pero sí, sí, en realidad es una obra que habla de vínculos, es muy divertida. Muy bien. La escribió Laura Oliva. Me estoy viendo en el monitor. Ah, con una cantidad de rubor. No, 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 está divina. ¿Quién le pasa? Me agarró como una... No, es el monitor. Bueno, cámbiallo. No, no, no es el monitor. No, y entonces... Vos mirá para arriba. Estás muy linda, siempre estás linda. Y entonces, gracias. La escribió Laura Oliva. La escribió Laura Oliva. Amo, la amo a Laurita. Con una dramaturgia increíble. Es grosa, Laura. Muy talentosa. Segunda obra que escribe. Y la dirige Paulita Ranzenberg. Muy bien dicho el apellido. Una cosa de locos. La produce de rima, Ricky Pascu. Sí. Y estamos estrenando en el Politeama, gran teatro. Así que... ¿Habían laburado juntas, chicas? No. 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 Porque uno puede tener más o menos empatía, claramente, como compañeros o compañeras de laburo, pero cuando proponen, ¿qué les pasó? La hubo la empatía desde el principio. ¿Qué te pasó, Flor? Así alto que dijiste sí. Eso. Viste que cuando conocés a alguien ya sentís... Te hace acordar a alguien inconscientemente que te cae bien o no. Sí. Y se ve que sí. Qué bueno. Sí, porque además hacemos de hermanas. Sí. Y es muy gracioso porque tenemos personalidades y metodologías de trabajo totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Y en el mismo momento como que enganchamos con la onda de, mira, yo soy así, pero vos decime porque yo... Y yo soy así. O sea, ¿viste cómo que se estableció una cosa de código? En todo el grupo. Con Paula también. Sí, sí. Las asistencias. Y sí, trabajando y tan intensamente. Bueno, pará, y en el elenco también está María Rosa Gallo, que es... No, María Rosa Gallo no. María Rosa... Rosa Fugasso. María Rosa Fugasso. Perdón. Bueno, Mary Rose. Me puse un poco nerviosa. Mary Rose, Mary Rose. Mary Rose. Te amó. Te quiero un montón. María Rosa Fugasso, que es como una... Que me gusta porque tiene de las dos, tiene los rublos, tiene el color. ¿Vos viste? Hoy decíamos eso. ¿A quién salía? ¿A quién? Porque hay que ser hermanas, ¿no? Los ojos de papá. Ella es como que une la cosa. Esas fotitos son divinas de Ale López. Sí. Y la verdad es que es una banda de minas. Muy copadas. Todas mujeres, ¿no? Sí, sí. Y es muy linda la obra. Yo la estoy disfrutando. Estoy transitando algo bastante extremo porque es comedia almodovariana, así como comedia, ¿viste? Comedia dramática. Dramática. Porque es todo lo que se toca. Sí, sí, sí. De lo que se habla es para pensar. Y en esto de lo que se habla, la maternidad vos te atra... a todos nos atraviesa, pero vos también siempre contás. Sí, sí. ¿No? Interpelas en el tema de la maternidad. Más que en relación a mi maternidad, que es bastante... que es neurodiversa. Entonces no hay manera de identificarte cuando haces roles de relaciones neurotípicas. Nos reflexionamos mucho acerca de nuestras relaciones con nuestras madres, ¿no? Pero viste que también el ser madre te dispara cómo fue tu mamá, ¿no? Sí, sí. Las cosas que uno dice nunca... cuando tenga un hijo nunca voy a hacer esto o nunca voy a decir aquello. Y te encontrás diciendo lo mismo con el mismo tono de voz, que es algo que pasa en la ficción de esta obra, y decís no quiero parecerme. ¿Qué frases te encontraste diciendo que juraste que no ibas a decir, por ejemplo? O actitudes o... La coerción, tipo, este, si no tal cosa, entonces tal otra no. Viste que decís no, bueno, y la metodología y el cosa, se me fue al diablo. Pero en general son muy pocos los puntos de contacto. Lo que tuve que aprender muchísimo, muchísimo, es la paciencia, ¿no? La paciencia porque en el caso de mis hijas... Tenés que tener más paciencia también. Una paciencia que no es... Aceptación, ¿no? No es traducible, no es fácilmente explicable. Sí, la aceptación y el respeto por esa... Capacidad. Sí, por esa, claro, por esa cualidad tan diversa y tan inclasificable, porque tampoco es que tienen una condición, como decís, bueno, tienen síndrome de Down, tienen autismo, tienen... Entonces, las características no están tipificadas. Sí, muchas veces el diagnóstico viene como, bueno, voy por acá, ¿no? Sí, es como medio artesanal, es medio como, bueno, en cualquier maternidad, medio como día a día. No, pero se entiende. Cualquier humano. Es total. Flor y vos, alguna cosa que tu madre te decía y que te encontraste diciendo o haciendo y... Ay, no sé. Por eso cuando le hiciste la pregunta dije, ¿qué pregunta más difícil? Porque exactamente qué... Yo, por ejemplo, te digo una mía, esta casa no es un hotel. Ah, muy bien. ¿Entendés? Y yo no digo hotel, pero digo, bueno... No, bueno, es la exigente. O sea, no dejando de hacer, haciendo. Sí. Siendo muy exigente. Sí, lo soy. Con respecto a... A cómo era tu madre con vos. Bien, sí, fueron exigentes y más allá de que lo puedo criticar o no, me doy cuenta que lo elijo. Bien. Que dio resultado. O sea... Pero me encanta que lo elegí, no es, se me escapa, lo elijo. Chao. Con ciertas cosas sí, con otras no, por supuesto. Claro, mientras te funcione... Sí. Sí, no, con la exigencia para con ellos, que tengan alguna motivación en la vida, que se desarrollen, que pongan compromiso, que vayan, que perseveren, que se la rompan. Sí, sí, se la rebusquen, digamos, que tengan una intención, algo que los movilice, me parece que eso es fundamental también. Y vos siempre tuviste como un espíritu bien claro en esto de la búsqueda, me parece, Flor. Sí, soy inquieta, soy inquieta, no me llevo tan bien, otro día un amigo me dijo, no, es que vos no te llevas muy bien con el ocio. Y dije, es verdad. Y eso que tu marido tiene fama, ya. Es maravilloso, ¿viste? Va, va, pero sabemos... ¿Viste? En todas las construcciones. Sí, y lo que se ve de afuera, la verdad que Nico no para, o sea que no es que está sin hacer nada, ¿no? Lo que pasa es que a veces, bueno, cuando nos ven en el mundo de la tele, es que si no estás al aire, no estás laburando. Es que no estás, sí. No, no. Hoy hay miles de maneras de estar trabajando, creando, construyendo proyectos. Uno tiene como, digamos, siendo genuino y todo, uno tiene como un personaje para el exterior, y a veces no es incluso lo que uno creó, sino lo que los demás creen, construyeron en relación a uno, ¿no? A esa imagen que el otro devolvió. Sí, a mí cuando me dicen, vos sos muy fuerte, vos sos fuerte, vos no te das cuenta de lo fuerte que sos, yo digo... Lo sos, a veces para eso, para mí es... Sí, yo a veces también, es una amiga que dice, yo soy muy tímida, digo, tímida. Claro. Tal vez es una sensación que vos tenés adentro que sentís que podría ser mucho más fuerte de lo que estás siendo, pero eso no quiere decir que no lo seas. Eh, puede ser, puede ser, pero viste... O sea, que vos lo ves fuerte. No, 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 hermano. Ya estamos en esta obra. Este es un lindo ejercicio. Este también es un lindo ejercicio, ¿no? Digamos, también dejar que el otro, la otra nos diga cosas bonitas. Sí, sí. A veces, no sé cómo se llevan ustedes con el halago, con la devolución. Ay, me cuesta recibir a mí un montón. Un poquito y un poquito no. Un poquito, ¿no? Tienen que tener la creatividad de ver cuándo sí y cuándo no. Claro, claro. Totalmente. Cuándo es el mejor momento, ¿no? A mí me cuesta un poco. Igual el halago siempre es mucho mejor que la crítica, por supuesto. No, bueno, la caricia se recibe siempre. La crítica no te la banco mucho. El halago directamente me cuesta recibirlo, pero la crítica, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Tiene sentido? ¿A dónde vas? Es constructiva. Y bueno, en ese caso, dale, vení, decime. También busca el momento, ¿no? Como todo. Y también te pedí opinión, ¿viste? Porque a veces uno dice... Si nadie te consultó. Uno dice, voy a hacer tal cosa. Y tengo atrás con que alguien dice, yo no lo haría. Porque para mí... Ay, qué amor, las fotos. Ay, esa foto era de Elo. La hizo Nora Lezano para una muestra que se llamó... Bueno, que tiene que ver con la adopción en la neurodiversidad. O en la diversidad, mejor dicho, no en la neurodiversidad. Porque había todo tipo de historias de adopción. De familias monoparentales o de padres del mismo sexo. O de seis hermanos juntos. Y esa foto que vimos en blanco y negro ilustró. Ahí estamos. Un día que intenté ser normal. ¡Ay, te amo! Que es ser normal, ¿no? Que es ser normal, pero está bien. Que es ser normal. Es un restaurante con los dos. Y después me la llevé al teatro. Y fue un desgaste. Y la restaurante. La chica, ¿viste? Tengo que decirle al mozo, por favor, saca todo. O sea, saca todo. No te preocupes. Yo traje el vaso de plástico. Traje la cuchara, ¿entendés? Entonces, es como un repasador para la más chica. Que es que hace así, ¿viste? Y nada, de la gente... Para mí Ine es un ejemplo. No, no. Es que, ¿viste? Un premio. La remamos. Pero, nada. Fue un día que intenté ser normal. A veces es lindo cuando te sale, ¿viste? Cuando vas al teatro y nadie te mira raro. Claro, porque también es eso, ¿no? Digo, la expresión que pueda tener tus hijas. La más chica, sobre todo. Entonces, ¿cómo se contiene la mirada del otro? Sí, sí, sí. Es lo más difícil. Cuando hablan de empatía, yo digo, ¿qué empatía? O sea, primero hay que informar. La gente, ¿cómo va a tener empatía de lo que no conoce? Lo primero que hay que hacer es difundir, ¿no? Que es un poco el rol que ejerzo, intento ejercer. Y cuando no están las dos, cuando no están laburando, gestando cosas, maternando, ¿qué les gusta hacer, Flor? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta leer, me gusta bailar, estar con mis amigos. Me gusta ocuparme de la casa. Igual me estoy ocupando mucho más. Cocinar. Bien. Viajar. Ay, qué lindo. Es lindo viajar, sí. Viajar es lindo. Estudiar. Bien, o sea, un poco de todo. Sí. ¿Y vos? Y mira, si yo tuviera tiempo... Claro, esa es la pregunta. De tener una vacación. Haría todo eso. No, cuando puedo, cuando se dan las condiciones, cuando llega el verano... El papá decimos 15 y 15. Esos 15, por ahí me doy el gusto de viajar. Y ahí te volás la peluca. Hay una Inés que se vuela la peluca. Se va toda la red. Que se va... No. No, 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 no. Como tuve un pasado, una juventud. Sí, obvio. Ya lo sabemos. Ya no, ya no. No, no, lo que hago es tratar de justamente cultivar el ocio, que es algo que me cuesta un montón porque estoy todo el tiempo con una carga mental muy grande resolviendo cosas de orden práctico y eso me agota mucho. Entonces lo que intento ahí es mucho el ocio y el no horario y el clavar la birra y el... Pata para arriba. El exquisito a la noche y el que me impone. ¿Por las redes te tiran onda? ¿Tuviste alguna cosa así? Podemos pasar el teléfono. No estoy, no estoy... O sea, la gente... Está bueno aclarar esto. A ver, atención. En las redes... No soy yo. Cuando yo no te sigo, no me entero que vos me estás escribiendo. Claro. Yo no ando tirando las solicitudes. Tenés que ir a mirar las solicitudes. Sacá esa función. Intiminala. Lo que pasa es que es muy agotador, ¿viste? Entonces no me estoy fijando mucho. Ah, mucho filtro. Ok, no te estás fijando. Después también, ¿viste? Hay como mucho respeto, una cosa como... Que no es necesario. Faltame un poco al respeto. Claro, bien dicho. Sí, sí, sí. Pero no, la verdad que estoy en un momento en el que estoy como recopada con mi vida, con mis hijas, que no estoy en absoluto fermé, diríamos en francés. Fermé, no estás cerradita, no. A bueno, a que suceda algo. Pero quiero decir, no estoy... Si no, no es nozca. No estoy en una situación de... No, no, yo de chusma te preguntaba. No, no, porque... Total, acá nadie se entere. Siempre es un... No. Siempre es un... Siempre es... Siempre es bien recibido, algo así. Sí. Pero bueno, pero estoy en un grato momento así como de... Bien. ¿No? De disfrutar. Que también me sucede esto de... Como María en la obra. Totalmente. ¿No? Que le gustan cositas. Totalmente, mi persona. Sí. Bueno, volvemos a convidar. Le estrenas el 16 de agosto. En el Teatro Politeama, que es el teatro que queda en Paraná y Corrientes, hermoso teatro de Campanela. A las 8 de la noche. Viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 8, domingos a las 7 y media. Sí. Horario divino. Entradas por Plateanet. Tal cual. O en el teatro, o donde quieran comprar. Muy bien, muy bien, amiga. Y sí, sí, no, y de verdad, digo, independientemente de que estamos vendiendo una obra, pues así, ¿no? Es el chivo. Estamos dándole a conocer, para que se enteren y vengan. Vos sos más fina en tu decir. Realmente, yo estoy muy entusiasmada. Es muy divertida. Estoy entusiasmada con... O sea, a mí me encanta, me encantan ustedes dos, me encanta a Laurita, me encanta el teatro, todo, todo, todo. María Rosa. María Rosa. María Rosa, me encanta. Y el título. Me metí en un registro que es nuevo para mí. Bien, eso es importante. Estoy como... Ahí estaremos, entonces cuando estrenen prometo ir a verla. Sí, voy a verla. Invitadísima. Vamos, voy a estar ahí. Este aplauso para las chicas.